¡Mira, aquí está Lucky Cox! ¡Eso es el casino! ¡Mira, Lucky Cox! ¿Pero funciona? ¿Se puede gamblear? Sí, sí. Sí, 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 sí. Es como Lucky Blocks. ¡Oficialmente vuelvo a QSMP, chicos! ¡Let's go! Son tres niveles de dificultades. Es Easy, Medium y Hard. A ver, Easy. Empecemos Easy. Ok, ¿qué es esto? Espera, espera, espera. ¡Uy! Llame al Cucurucho, Quackity. Llame al Cucurucho para recetar el cooldown. ¡Cucurucho! 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 ¡Resete, Lucky Blocks! ¡Atención, atención, güey! ¡Atención, güey! ¡Oh! ¡Atención, güey! ¡Ay! ¡Ay, ahí está! ¡Comenzó! ¡Comenzó! ¡Vámonos! ¡Ah, espera! ¡Va! ¡Po' de ir! ¡Po' de ir! ¡Oh, no! ¡Aquí, aquí! ¡Po' de ir! ¡Po' de ir! ¡Po' de ir! y yo puedo saber cualquier objeto para mí no es divertido y mira mira pero puedes si quieres te lo hacemos no 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 pero si muero ya muero para siempre pero me queda aquí yo yo me lo paso bien sí consegues procura por share y me das la última de que es ok a ver tu hijo tu hijo no dice nada no tu huevo no estás bien es confiable yo te puedo hacer objetos y ayudas a cambio de que hagas cosas buenas ok 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 vale pues te doy el ítem que quieres si haces una misión ok cual cual misión matar a richard no 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 todo menos eso todo menos eso ok ok todo menos eso pues entonces tendrás que construir un puente una punch un puente sí a bridge ok 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 whatever you want but you have to join two communities with a bridge perfecto perfecto cómo se llama la silla hay muchas tres el último el último la última que resources en el nombre del moro es que resources haciendo un puente es lo que me está lo que voy a votar tu nombre de nada Me ha dado un bajón de azúcar, he tenido que salir a tomar el aire. Se tuvo que salir, se tuvo que salir.